¡Hola! Esto no es Conéctate. Soy Rodrigo Durana y esto es Aiguajo. ¡Guau! ¡Qué buena música! Estamos muy contentos. Este domingo, como les dije, Aiguajo, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo. Y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito el día de hoy color melón. Les pregunto y les cuestiono para entenderlos, entenderlas y tener una mejor convivencia. El programa de hoy está muy bueno, está con nosotros, Bercana. Vamos a la cortinilla. Me dijo Alex Loyo, el floor manager, que no diga cortinilla, pero vamos a la cortinilla y después de la cortinilla regresamos. ¡Cortinilla! Pues como todos los domingos, nos acompaña desde hace cinco años, yo desde hace diez años, no sé por qué siento que estoy en un déjà vu. Angelito Juárez, ¿cómo estás, Angelito? Hola, muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes, de nueva cuenta, como cada domingo. Y como siempre, les tenemos temas muy interesantes y tenemos unas invitadas muy especiales que más adelante se presentarán. ¿10 de mayo festejaste a tu mamá? Sí. Ok. Y luego la festejas, también es profesora, ¿no? Sí, el 15 de mayo. 15 de mayo. O sea, todo junto. Y apenas acaba de pasar su cumpleaños, entonces tenemos como que... Múltiple fiesta. Sí, mucha fiesta. Bueno, como ya vieron ustedes, hay casa llena. ¿Cuántos son? Dos, ocho, ¿verdad? Bueno, están con nosotros, Bercana, que es una... Ahorita nos platican qué es, un grupo de muchachas. ¡Wow, wow! Bueno, sus nombres, ¿cómo lo hacemos? Empecemos de allá para acá, sus nombres, por favor. Hola, buenas noches. Yo soy Margarita Menchaca. Ok. ¡Vamos! Hola, buenas noches. Yo soy Carla Ramos. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Guadalupe Espíndola. ¡Bravo! ¿Qué tal? Yo soy Solange Hernández. Hola, yo soy Laura de la Rosa. Ok, ¡bravo! ¡Wow! Hola a todos. Mi nombre es Joy García. ¡Wow! Hola, buenas noches. Yo soy Sonia Merino. Y buenas noches. Yo soy Mariana Ibáñez. ¡Bravo! A ver, Moy y Kevin, ¿por qué a ellas dos les pusieron wow y aplauso y a las demás no? ¡Ja, ja, ja! Este programa no tiene risas grabadas, por cierto. Bueno, ¿qué demonios es Berkana? Todos ustedes son estudiantes de danza. ¿La carrera se llama danza? Licenciatura en danza. Licenciatura en danza. Licenciatura en danza. Ok, ok. Aquí en La Guapachosa. Sí. Ok. Este... ¿Qué es Berkana? ¿Cuándo nació? ¿Cómo se formó? ¿Quién lo dice? Berkana es una runa nórdica que está asociada a la feminidad y a la fertilidad. Exacto. Así. Ok. Y es un surgimiento de algo nuevo. Somos un grupo formado de mujeres por algo nuevo. Haciendo danza, mostrándole que cada una hace, interpreta y es muy bueno, es fantástico formar un grupo. Ok. ¿Son ocho o hay más y solo vinieron ocho hoy? Solo somos ocho. Actualmente. Ok. Me imagino que como en cualquier carrera de arte, sobre todo de La Guapachos, se juntan como para poder crear y también para ver un poco hacia dónde se pueden dirigir después de manera profesional, etcétera, etcétera. ¿Qué tiempo tiene que se juntaron y que formaron Berkana? Pues, de hecho, el grupo surge a finales del 2022. Esta es, digamos, la tercera edición del grupo en realidad. Y justamente nos juntamos porque teníamos pues varias materias donde teníamos que hacer coreografía y muchas de nosotras participábamos como pues en las mismas coreografías, ¿no? O sea, yo participaba en las de Laura, en las de Patti y viceversa. Y llegó alguien y nos dijo, oigan, pues ya hagan un grupo, ¿no? Y yo, y todas. Pues sí, ¿no? ¿Con qué es la tercera edición? ¿Significa que hubo varias Berkanas antes o cómo? Así es, sí. Yo levanté en su manita las de la primera edición. Ok. Nosotras somos la primera edición. De ahí se nos unieron otras compañeras, salieron, volvió a suceder y esta es como ya la tercera. Loaded y reloaded, ok. ¿Y a quién se le ocurrió? O sea, ¿cómo fue el proceso de la integración de todo el grupo? Pues en realidad se dio muy natural. O sea, no sé, ya como que solo sucedió, ya estábamos ahí todas. Ahora, en su Facebook dice que están en Oaxaca y en Puebla. ¿Por qué Oaxaca? O sea, en Puebla entiendo, pues aquí estudian, aquí están, pero también dice en Oaxaca y hay unas cosas ahí de Oaxaca. ¿Cómo está eso de Oaxaca? Bueno, en realidad la mitad del grupo no somos de aquí de Puebla. Entonces, en mi caso yo soy de Oaxaca. Ok. Y recientemente... ¿De la capital? Sí, de la capital. Tuvimos una visita por allá, fuimos a bailar al festival que se hace por el Día de la Danza, llamado Bailando se encuentra la Libertad. Entonces, por allá anduvimos compartiendo también nuestra danza. ¿Es verdad que los de Oaxaca son así como catalanes, que se creen que su ciudad, su estado es un país único? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen las demás? Ah, pues yo no vi nada de eso. Ah, ok, ok, está muy bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, y básicamente, ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, ya nos dijeron que tiene que ver con algunas clases que empezaron así de esa forma, pero ya ustedes como agrupación, qué es lo que hacen danza contemporánea o qué es lo que... Yo soy un experto, así que ahorita les voy a preguntar sobre la danza, pero qué tipo de danza es la que realizan, etc. Bueno, nosotros estamos enfocadas en danza contemporánea, pues sí, creo que es nuestro giro principal. De ahí la verdad es que no nos hemos dado todavía la oportunidad de investigar o meternos a otros tipos, géneros de danza, aún. Ok, a ver, ¿cómo es el proceso creativo, en este caso danza contemporánea, de Verkana? O si alguien llega y dice, tengo una propuesta, tengo esta circunstancia, lo van construyendo entre todas, hay una líder que dice, así no, hay que hacerlo así, o cómo funciona, cuál es el proceso creativo. Supongo que es diverso, ¿no? Pero el que han tenido hasta este momento, ¿cuál ha sido como el que más ha sido, ha predominado? Pues en realidad, cada quien, o sea, si Joy tiene una idea, lo externa el grupo y dice, oye, se me antoja hacer una coreografía que hable de esto, de esto, de esto, ¿cómo ven? Y ya todos decimos como, ah, sí, vamos, vamos. Y la empezamos a trabajar, y ahí es donde también entra la parte de dirección artística, donde puede decir como de, mira, podemos cambiar esto por esto, o podemos aumentarle esto, y ahí también es donde cada quien tiene una idea y cada quien va añadiendo esa idea a la coreografía y se va volviendo coreografía de todas. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, este, ahorita vas tú, Angelito, pero la parte como emocional y, pues, pues es un arte que está completamente ligado a la parte emocional y sobre, y la parte técnica, obviamente, pero, ¿esta cómo funciona? ¿Cada quien le imprime como su propia emoción, o generan una emoción grupal, hacen una investigación sobre el tema, o cómo se desarrolla? Aquí entra la parte principal de la coreógrafa, porque, o sea, la coreógrafa es la que dice lo que quiere ver en su coreografía, en su canción, y entonces, es parte de la coreógrafa investigar sobre el tema en que va a hablar y cómo hacerle entender a las demás, a las intérpretes, qué es lo que quiere ver plasmado y ya puede dar herramientas, o nos puede dar herramientas, y ya depende de cada intérprete sacarlo, y ya ahí es donde la coreógrafa dice, esto me sirve, esto no me sirve, mejor algo así, y ya así es como se va formando. Y ya es mi último, mi último, ya vas tú. Y no hay ego ahí, como de que, pues, alguien hace una cuestión técnica muy acá, y de pronto llega la coreógrafa, es que eso no va, y tú como, pero si esta parte está bien acá. O sea, lo digo porque está difícil, ¿no? O sea, en el arte, pues, hay mucho ego, se quiera o no, y pues, ocho, y en una cuestión como, pues, tan visual, no sé, ¿cómo le hacen? Pues en realidad creo que no, no, no da tanto por ahí, ¿sabes? Porque justamente creo que todas tenemos como una cualidad muy, 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 muy característica dentro del grupo, hay quien salta, hay quien hace suspensiones, digamos, bravas de mano, rodadas, o sea, muchas cosas de este tipo. Entonces, como que entre nosotras ya ubicamos bien qué hay en nosotras que sabemos que si queremos eso es como, va Maggie o va Mariana, o sea, ya, cada quien tiene como su área para brillar. Entonces, dentro de la coreografía, pues, se trata más que nada como, pues, de aprovechar estos recursos que sabemos que podemos como aportar o desarrollarlos, porque claro, también esta parte de los retos de decir, oigan, pues, se me antoja esto, está bien, no sabemos hacerlo, pero ¿cómo le hacemos? Entrenamos, investigamos, probamos, prueba y error, prueba y error, hasta que sale o no, y dentro de los errores también se descubren cosas nuevas. Ok, ok. Ahora, con respecto a las presentaciones, hasta donde yo sé, ustedes también han participado en presentaciones en las que hay como otros actores, tanto a nivel nacional como internacional en la danza, entonces, ¿cuál ha sido su experiencia en estas presentaciones? ¿Cómo han sentido que ha sido el recibimiento del público hacia su parte? ¿Cómo se sienten con eso? Bueno, pues, sí, hemos tenido la oportunidad justamente de observar otras danzas desde otros lados, desde otros lugares y, pues, nos ha ido bien, en realidad es muy interesante aprender de lo que es ajeno a ti o no está tan cerca de ti y, pues, de ahí empezar a decir, oye, mira, no se me había ocurrido eso y justo no es copiar la idea, sino a lo mejor y evolucionarla, moverla, moverla, modificarla y, pues, hacer algo a lo mejor desde ahí. Y, pues, sí, también nos han dado así como de, no, pues, se ven muy entregadas en esta parte, no, pues, mucha interpretación. Adelante, algo estamos haciendo bien. Oye, si yo soy un ignorante, que lo soy, de la danza y, obviamente, de la danza contemporánea, ¿cómo le puedo hacer para, pues, poder disfrutar lo mejor? Porque, bueno, yo puedo ver y más o más veo algo ahí que danzan y me provoca alguna emoción, pero lo que, bueno, también es cierto en el arte es que entre más conocimientos tenga sobre lo que se está desarrollando, pues, va a enriquecer, pues, lo que voy a recibir. Es decir, ¿dónde puedo estudiar o cómo le puedo hacer, y yo en general, para entender un poco más la danza y no tener esa idea de que, bueno, nada más están ahí como que moviéndose de acuerdo a la música o yo qué sé? ¿Dónde, sí, dónde podría yo como eso, conocer? Pues, creo que en esta actualidad tenemos al alcance de la mano un dispositivo que nos puede llevar a donde queramos y el hecho de verlo, y dices, bueno, es que a lo mejor yo no entiendo, ¿no? Bueno, pero puedes acercarte con alguien, puedes ver comentarios, puedes ver qué es lo que dice el coreógrafo que trata de poner en escena y, en realidad, creo que es abrirse a la idea, porque dice, justo como lo mencioné, he escuchado a muchas personas, es que no sé, y no se trata de que sepas, se trata de que tú veas, y de lo que tú veas, interpretes, porque si algo caracteriza mucho a la danza contemporánea, es que aunque el coreógrafo ponga algo y se ponga y el público lo vea, también el público habla de sí mismo al decir, yo interpreté tal cosa, entonces, justo tu interpretación habla de la coreografía, pero te refleja a ti, entonces, es abrirnos… No, es que justo me he topado con eso, entonces, es abrirse a la idea de que no es que no sepas, es que no lo has experimentado. Ok. Y ustedes, ¿cómo ven la situación, por ejemplo, de la danza en Pueblos? ¿Ustedes creen que hay mucho campo? ¿Creen que es un territorio que todavía no está muy explorado? ¿O a lo mejor pueden decir, bueno, es que creemos que casi todas las agrupaciones en Puebla como que se van más bien como por este lado y nosotros hacemos esto? ¿Ustedes cómo se sitúan dentro de la escena de la danza aquí en Puebla? Y Oaxaca. Y Oaxaca también. No entendí la pregunta. Bueno, que ¿dónde se ven? O sea, ¿cómo ven el ambiente dancístico en Puebla y cómo ustedes se sitúan dentro de ese ambiente, o dónde están? Bueno, justamente pensamos que la danza contemporánea no es muy vista, siento que es más lo comercial. La danza contemporánea, siento que a veces no es como más entendible, es como de que, ¿qué está hablando? ¿O qué está diciendo? Porque nada, llegan a, como a sentir. Entonces, es parte de nosotros como hacerlo sentir más para que el espectador diga, ah, pues quisieran transmitir esto. Pero sentimos que en Puebla es como muy, muy para allá la danza contemporánea. Sí. Ok, oigan, y pregunta difícil para ustedes y pues para todos los que estaban en arte o estamos en arte, ¿de qué se puede vivir? O sea, ustedes están estudiando en la universidad y bueno, ya están por terminar y pues proyectan hacia un futuro como, pues ojalá poder vivir de esto, que es complicado y complejo, pero, este, ¿cómo lo ven el panorama? ¿Hacia dónde van? O sea, ¿qué se puede, qué se podría hacer? ¿O qué es lo que han visto ustedes? Pues, creo que es una idea muy popular de la gente que no conoce como estos rubros del arte, piensan que ya porque te quieres dedicar, en nuestro caso a la danza y es como, te vas a morir de hambre, ¿por qué no hay trabajo? Y la verdad es que no es cierto. O sea, tenemos muchos campos laborales, tenemos muchas oportunidades, por ejemplo, dentro de nosotras, sabemos quiénes nos queremos dedicar, por ejemplo, a la docencia, sabemos quiénes nos queremos dedicar a la coreografía, hay quienes buscan la oportunidad de dedicarse a la ejecución y tales oportunidades, la verdad es que sí existen, sí las hay, obviamente es buscarlas, obviamente es rascarle, porque pues tal vez a simple vista no las encontramos, pero la verdad es que una vez que empiezas a buscar y empiezas a generarte tú también, o sea, como tus propias oportunidades, la verdad es que sí se encuentran y sí es una carrera que es muy capaz de sostenerse y donde podemos realmente encontrar este sustento de vida a pesar o a lo contrario de lo que mucha gente piensa. Ok. Es nuestro público que es enorme, enorme. Oigan, si alguien quiere como pues contratarlas o quiere hablar con ustedes, si están como abiertas a presentaciones y todo esto, este, si sí, dónde las encuentran y también cómo funciona eso, o sea, si para un evento o cómo, no tengo idea, eh, estoy… Sí, estamos abiertas a todas, Verkana tiene pues los brazos abiertos para todos, tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Verkana, Grupo de Danza Contemporánea, nos pueden seguir ahí y pues sí, estamos abiertos a todo. Yo una vez fui a una boda y hubo un, de verdad, hubo una presentación de danza contemporánea y fue increíble, o sea, de verdad, nadie se lo esperaba y cuando lo dije, wow, esto está así loquísimo, pero muy bien, o sea, así, wow, exactamente, wow, y ya, pero era otra época, o sea, era años atrás donde el artista y sobre todo de la universidad era jamás iría a una boda o jamás haría algo comercial, no era como, como de otra forma, este, pero ahora que supongo que ha cambiado, ¿no? Ahora ya es como abierto, como en todos lados se puede, no lo sé, ok. Sí, invítenos, invítenos. Ahí vamos a estar. Ok. Tenemos correo electrónico, por… ¿Cuál es el correo? El correo electrónico. Igual se puede encontrar como Vercana GDC. ¿GDC? Sí. Vercana arroba, vercanagdc arroba gmail punto com. Ok, GDC que es grupo de danza contemporánea. Ok, GDC. Muy bien, si no en el Facebook, las buscan y ahí les mandan un mensaje, ¿no? También puede ser. ¿Instagram no tienen? También. Ok, está igual Vercana GDC. GDC. Sí, justamente en Instagram tiene como el apartado del correo electrónico, y ahí te jala justamente. Ok, está buenísimo. Ahora, ¿quién de aquí quiere ser docente? Porque dices que alguien quiere ser… ¿Alguien de aquí quiere ser…? Yo. ¡Wow! Muy bien. Bravo. Tal cual, felicidades. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres preguntar otra cosa, Angelito? Pues nada, o sea que, entonces, ¿cómo se ven a futuro, por ejemplo, con esta agrupación? ¿Cuáles son sus próximos planes? ¿Qué es lo que quieren hacer con este proyecto? Y todas se quedan. Excelente pregunta. Pues, sí es una gran pregunta, es un tema que ha estado como muy presente ya dentro de nuestras pláticas, más que nada porque pues ya estamos a punto de titularnos y pues la vida es muy incierta, ¿no? No sabemos qué nos separa el futuro, pero algo que sí congeniamos es que pues todavía no nos dan nuestro título, ¿no? Entonces, pues mientras todo eso sucede y buscamos o decidimos qué vamos a hacer, pues sí tenemos la idea de continuar juntas, de seguir buscando oportunidades, espacios, de seguir formando públicos, haciendo coreografía, proyectos. Y pues justo ver qué nos prepara nuestro futuro juntas o no. ¿Se divierten? ¿Se divierten o no? Muchísimo. Porque sí, hay gente que luego es muy clavada y que nomás no, que tú ves como que no la pasan chido, pero ustedes sí se divierten. Sí, muchísimo. Sí, se ve, se ve. Oigan, vamos a ver un video, vamos a ver un video que nos trajeron ustedes. Cuéntenme qué es lo que vamos a ver, dónde está, qué escenario es, quiénes salen y de qué se trata. Pues justamente como te platicaba hace rato, tuvimos la oportunidad de ir a Oaxaca para el Festival de Día de la Danza. Entonces, este video es de una de las obras que se presentó allá en este festival, en el Teatro Juárez. ¡Wow! ¿Y les fue bien? Sí, nos fue muy bien, nos recibieron muy bien. Es de una coreografía que se llama Renuncia y Entrega. Habla pues del amor, es como esta transición de la idea súper romántica, color de rosa del amor, ¿no? A descubrir como lo que es en realidad, ¿no? Tanto esta parte bonita, como también todos los retos que tiene y esta como necesidad que tiene de renunciar a nuestro propio egoísmo, para poder entregarnos de una manera más libre y total al otro, ¿no? Y hacer equipo realmente y construir pues algo sano. Ok, ¿quién hizo la coreografía? Esa coreografía es idea original mía. Ok. Yo hice la… ¡Wow! La parte del solo y la segunda parte y la última que es un dueto es de sol. Ok, muy bien. ¿Y quiénes salen en la… ¿Todas? No, a ver, levanten sus manos. Bueno, este, vamos a ir, yo creo que ahorita en un momentito al video y nos vamos de ahí a la pausa, ¿no, Alex Loyo? Yo creo que sí, ok. Antes de que vayamos al video, como estudiantas, ¿quién es la más matada de ustedes? Entonces, o sea, ¿cómo les hacen examen así como de escrito o es el examen como que tienen que hacer la coreografía y demás? Pues si la materia es teórica, pues obviamente es teórico. Si estoy teórico práctico, de la misma forma y con lo práctico también. ¿Y qué es más exigente? Porque yo soy profe en cine y es más exigente como las que son prácticas que las teóricas. Las teóricas como que no, no sé, no voy a hablar mal, pero como que no. ¿Y en su caso cómo es? Sí, justo lo práctico es lo más exigente y lo más complicado. Ok. Y les gustan más, supongo, esas materias, ¿no? Sí. Que las teóricas, sí. Y en el grupo no hay alguien que es así clavada como en lo teórico y que, oh, sí, que la técnica tal y que... Sí, sí hay. ¿Quién es? Aquí nuestra compañera Lupita. Presente. A ver, Lupita, ¿hacia dónde crees tú que va desde tu perspectiva la danza en el mundo? O sea, va llevando un... ¿hacia dónde tú crees que va en este momento? Pues creo que las oportunidades son infinitas en el sentido de que tienes acceso a ver y a recrear todo lo que te puedas imaginar. Entonces, la verdad, no creo que te dé una certeza de hacia dónde va, pero creo que va a seguir evolucionando a donde no nos imaginamos. Ok, ok. He visto videos de los coreanos, estos que cantan. ¿Qué cosas? O sea, tienen... hay mucha danza contemporánea en esos videos y unas cosas impresionantes realmente. O sea, ellos también, ¿no? Pero hay muchas veces ahí atrás como grupos impresionantes y cosas realmente increíbles, ¿no? En México como que no he visto mucho eso. Lo pueden explorar. Bueno, ya lo están explorando. Sí, perdón, perdón. Vas a ver, Kevin, saliendo. Kevin, ya te vi. Bueno, ya te oí, Kevin. Bueno, vamos entonces al... ¿les parece? Vamos a ver el video. ¿Tiene algún título? ¿Cómo se llamaba la coreografía? Se llama Renuncia y Entrega. Es verdad, ya lo habías dicho. Renuncia y Entrega. La coreógrafa es... Laura de la Rosa y Solange Hernández. Ok. ¿Fue la presentación que se hizo en Oaxaca en este año? Sí, fue el 27 de abril de este año. Ok. ¿Recién salida? Apenas. Sí, 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 apenas. Bueno, muy bien. Pues vamos a ver el video. De ahí nos pasamos a la pausa, ¿no, Alex? Y ya regresamos, supongo, con tu sección, Angelito. Pues vamos a ver el video y regresamos con Bercana. Vamos a verlo. Hoy conspiran mis suspiros Encontra de mis ganas ¿Cuánto pasas? Y... 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 Y nos... Baja... Y... 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 No es de tu medida, amor Verás que me conociste Es hacer un desastre con mi corazón No es de tu medida, amor 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 Ah, caray, amor No es de tu medida, amor No es de tu medida, amor No es de tu medida, amor Y también, 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 amor Y amor Y también, amor Y también, amor Y también, amor Y 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 amor